Hoy te busqué En la rima que duerme Con todas las palabras Si algo cayó Es porque entendí todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo De cómo está ya mi alma Ya estás aquí Y el paso que dijo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llevo a ti Yo estoy explicando a los que estamos acá que estamos contentos por medio de ustedes que hay que hacer un alcanzamiento, una cosita para los chicos, también a los grandes. Ojalá que los envíen grandes, como nosotros decimos en Yanderú, que son grandes. Y que siempre que te bendiga a ustedes, siempre siguiendo haciendo cosas para nosotros, para más adelante, digo yo. Entonces, por eso, por agradecimiento para todos y muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Mi nombre es Julio. Soy el presidente de la fundación que hoy los visita acá, que se llama la Fundación Demetrio Koropeski. Para que ustedes sepan quién es, esa persona fue quien inició el transporte, una de las personas que inició el transporte de colectivos acá en la provincia. Una persona que hoy ya está grande, pero que ha dedicado gran parte de su vida a servir a la gente. Y bueno, de ahí que hoy ha dedicado el tiempo para fundar la fundación propiamente dicha Demetrio Koropeski, y que fundamentalmente está orientada a poder darle una ayuda como la que le trajimos hoy. No solo a esta comunidad, sino que se va a recorrer toda la provincia de Misiones para poder llevarle cosas y que ustedes puedan tener un mejor modo de vida. De alguna manera, hacer un aporte, aunque sea muy pequeño, pero fundamentalmente algo que sale desde el corazón y que por supuesto a ustedes les va a venir muy bien también. Así que gracias por recibirnos en la casa de ustedes y no les quepa duda que no va a ser la última visita. Vamos a venir nuevamente, seguramente muy pronto, con otras cosas que vamos a tener también para ustedes. Así que muchas gracias, gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Gracias por ver el video.